¿Perteneces a una organización social y tienes una propuesta o un proyecto? Es el momento de participar. La Municipalidad de Pocoyay y el Consejo de Coordinación Local invitan a todas las organizaciones e instituciones del distrito a inscribir a sus representantes para elaborar juntos el proceso del Presupuesto Participativo 2018. Inscripción de agentes participantes del 17 al 30 de marzo. Publicación definitiva de agentes participantes 5 de abril. Taller de capacitación 6 de abril. Rendición de cuentas e identificación de proyectos 27 de abril. Priorización de proyectos y elección del Comité de Vigilancia 4 de mayo. Por el desarrollo de Pocoyay, las obras las eliges tú. Municipalidad Distrital de Pocoyay. Unidad, trabajo y compromiso.